Somos Agostina y Candelaria de Economía Feminista y vinimos a Noquena a presentar nuestra campaña de menstruación con la que desde el Paro Internacional del 8 de marzo estamos buscando visibilizar la menstruación como factor de desigualdad y romper el estigma alrededor de esto que nos sucede. Sí, la idea es que no tengamos que ocultar más el pasarnos toallitas, no tengamos que decir más me vino ni estoy indispuesta, sino empezar a trabajar la menstruación como lo que es, algo que nos va a acompañar gran parte de nuestra vida. Sí, esto que también como que a nadie le vuelvan a faltar elementos de gestión menstrual, que nadie tenga que dejar de ir al colegio, dejar de ir a trabajar o usar algo que le ocasione daños en la salud y también que nadie tenga que pagar de más por estos productos o tener angustia de tener que comprarlos todos los meses y sobre todo que todas tengamos información para poder elegir que como polvos anticonceptivos, que es lo mejor para nosotras, más allá de lo que nos dicen las publicidades. Así que bueno, las invitamos en nuestra página. Sí, las invitamos también en nuestra página. Pueden buscar el instructivo para replicar la campaña. La idea es que esto llegue a todo el país y podamos, hasta que salga el proyecto nacional que proponemos, hacer donaciones para que las personas que no puedan acceder a los productos de gestión menstrual cuenten con estos productos. Así que bueno, las esperamos en economiafeminita.com. Ahí en el inicio tienen una pestaña que es sobre la campaña y hay una invitación a sumarse. Muchísimas gracias.